También el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha clausurado el certamen sobre la caza menor y la perdiz roja, que dentro de la iniciativa Sabores del Quijote, Productos y Platos de Nuestra Tierra, ha tenido lugar durante este fin de semana en Castellar de Santiago, organizado por la institución provincial, y Caballero ha sido recibido por la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Ballesteros, entre otros miembros de la corporación local, y alcaldes de municipios pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Tierras de Libertad. Ha destacado el presidente de la Diputación la importancia que tiene poner en valor los productos que hacen de nuestra provincia y de nuestras comarcas naturales, únicas tanto para sus gentes como de cara al visitante. La caza no tiene propietarios ideológicos, la caza no es de un partido ni es de otro. Realmente lo que hay que hacer por la caza es trabajar, gestionar, poner recursos. Sinceramente, creo que lo que hay que hacer por la caza es lo que hacemos desde la Diputación. Apoyarla, promocionarla, apoyar a los ayuntamientos y a las zonas rurales, y hacer una apuesta clara por un recurso que no corre ningún peligro, sino todo lo contrario, que está muy vivo y que ofrece numerosas oportunidades. Gracias por ver el video.